La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobrabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús. Hoy veremos un aspecto importante que debemos conocer. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús dijo que su Padre lo había desamparado? Bien, vamos despacio y en orden. Veamos primero el versículo de referencia. Marcos 15, 34 Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, ama Sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta es, ¿por qué Jesús dijo esto? Muy bien, vamos despacio y en orden. Fíjense, cuando Jesús oró en el huerto de Gesemaní, expresó unas palabras que es necesario entender. Mateo 26, 39 Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Escuchen con atención. Jesús le pide a su Padre que si es posible, pase de él la copa que estaba por beber. Y la pregunta que surge, ¿qué contenía esa copa? En esto estriba el verdadero sufrimiento de Cristo. Veamos entonces. El contenido de esa copa llevaba implícitamente algo que sí martirizaba al Señor. ¿Y qué era? La copa contenía la ira de Dios. Lo explicaré. Jesús en toda su vida permaneció puro, sin pecado, sin error, sin mancha, y su Padre lo amaba, por esa maravillosa virtud de su total pureza y limpieza. Pero llegado aquel triste momento, las cosas cambiarían de manera absoluta. Porque debemos saber que si hay algo por lo cual viene la ira de Dios, es por el pecado extremo del hombre. Solo fíjense. Cuando los hombres rebalzaban de pecado, venía la ira de Dios. Como en el mundo antiguo, que su maldad fue extrema. Génesis 6.5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. El mal. O como en aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra, que estaban completamente corrompidas, y que no respetaron ni los ángeles. Y por ello vino la ira de Dios, y fueron consumidas con fuego. Tales ciudades fueron destruidas con todos sus moradores. Se dan cuenta, el pecado despierta la ira de Dios. Ahora solo piensa. Jesús sufrió lo indecible, los crueles azotes, la corona de espinas, la deshidratación, el extremo cansancio, los clavos en sus manos, los clavos en sus pies. Pero lo que más le dolió, es que en ese momento, siendo el hombre más puro y limpio, sobre la faz de la tierra, sería violentado, cargado, humillado por todos los pecados del mundo. En él se vertieron todas las abominaciones de toda la humanidad, las miserias, los pecados, las manchas, las perversidades. De tal manera, que Dios al verlo en esa condición insólita, deplorable, lo desamparó. Se apartó de él, pues millones de pecados lo cubrieron. Esto causó el mayor sufrimiento en el Señor. Herido, golpeado, humillado, azotado y abandonado de su Padre. No existen las palabras para describir su honda pena y su cruel dolor. ¿Y sabes por qué se sometió a esta crueldad? Amigo mío, por tu pecado y el mío. Fue hecho maldición por tu culpa y la mía. Miserables, no merecíamos vivir. Mas les tengo buenas noticias. Por su llaga fuimos todos curados. Aleluya. Isaías 53, 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestros pecados y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto no quedó así. No. Después de tanto sufrimiento, de tanto dolor, su Padre lo recompensó. Lo alabó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2, 9. Y hoy lo tiene a su derecha, reinando en todo el universo. Le dio toda potestad en los cielos y en la tierra. Para que en su nombre hagamos todas las cosas. Porque a él servimos, de él somos y por él estamos. Por su amor, por su valentía y entrega. Esta es expresamente doctrina apostólica. La que escuchamos a diario y la que nos trae el consuelo y el sustento de todos los días. Bendito sea Dios. Al Señor sea la gloria desde ahora y para siempre. Espero y les sirva esta reflexión y que el Señor les bendiga.